Oh, 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 vuelve al camarén, con el corredor de allá con su estrella. Ya no los quiero más, volvete a encontrar libre. Vuelve ahí, carretera, vuelve a hacer lo que antes de hacer la piel. Pobre de Jesús. Allí quedamos con salas, maripos se equivocan a las luces de Nueva York. Adiós, caballecera, hoy quiero bailar con chanchón, la guaracha sabrosona. Hoy quiero bailar con chanchón, la guaracha sabrosona. Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha. Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha. Guaracha era linda, guaracha era hermosa, oye las promesas, yo sé que no costa. Guaracha. 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 Hoy quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona. 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 Oye, no te pongo, no te quiero costar Oye, no te pongo, no te pongo, no te pongo, no te pongo Oye, no te pongo, no te pongo, no te pongo Oye, no te pongo, no te pongo Oye, no te pongo, no te pongo, no te pongo Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Oye, no te pongo, no te pongo, no te pongo Oye, no te pongo, no te pongo Oye, no te pongo, no te pongo, no te pongo Y también un aplauso para el escultor Oye, no te pongo, no te pongo Oye, no te pongo, no te pongo, no te pongo Oye, no te pongo, no te pongo, no te pongo Oye, no te pongo Oye, no te pongo, no te pongo Oye, no te pongo, no te pongo Oye, no te pongo, no te pongo, no te pongo Oye Oye, no te pongo, no te pongo 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 Cada vez que a mí no es verdad Yo por ti vuelo De mis locos pensamientos Empieza a ver los dos gritos Porque tengo libertad En su voz Empieza a brotar el viento Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Con la juventud Cuando agarras la piel al a donde ya Yo te admiro en protección Y me pongo a practicar, que hoy te amo y no es verdad. Música 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 Música